hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa agua fresca de zanahoria tal como lo oyen de zanahoria quédense a ver cómo se hace aquí está la lista de los ingredientes que son poquísimos y los pueden conseguir sencillamente y bueno nos vamos a la receta tenemos zanahorias si tienen zanahorias de las que ya no están tan firmes les va a quedar más rica su agua fresca y no van a desperdiciar zanahorias lavamos pelamos y troceamos las zanahorias y vamos a endulzar el agua con leche condensada este es un tercio de lata de la leche condensada bueno vamos a poner las zanahorias con medio litro de agua en la licuadora y vamos a licuar por espacio de un minuto bueno yo los licué por espacio de un minuto para que quedara muy molida la zanahoria enseguida hay que colarla la fibra en esta ocasión no la vamos a usar para el agua pero bien la pueden reservar y usarla en cualquier otra receta que tengan vamos a licuar esta primera molida que hicimos hay que procurar que sólo quede la fibra bien exprimida y enseguida ponemos la fibra en la licuadora y ponemos otro medio litro de agua va a ser un litro de agua en total para esta cantidad de zanahorias volvemos a licuar y colamos nuevamente para sacarle todo el sabor a la zanahoria o sea la fibra ya no sabe tan dulce ni tan a zanahoria pero si la quieren usar todavía les sirve por una vez que exprimimos bien la fibra nos vamos a la jarra donde vamos a preparar el agua y ahí ponemos la leche condensada primero porque si la ponemos en la licuadora vamos a desperdiciar leche condensada al colarla se va a ir algo en la fibra y queremos aprovechar absolutamente todo una vez que tenemos la leche condensada en la jarra vaciamos el agua de zanahoria qué lindo color tiene y vamos a mezclar hasta que se disuelve por completo la leche condensada el agua que usamos estaba helada del refrigerador pero de todas maneras para servir hay que poner por lo menos la mitad del vaso de cubitos de hielo porque si queda bastante dulce entonces para diluir un poco lo dulce ponemos por lo menos la mitad del vaso de hielo y si no pues lo llenan completamente van a ver qué ricura esto me rindió para cinco vasos de agua fresca con hielo desde luego y todos la disfrutamos mucho en casa espero que la hagan que me comenten qué les pareció y pues la maravilla es que no tienen que ser zanahorías frescas que pueden utilizar las zanahorías que se les van quedando y cero desperdicio va y desde mi cocina mando saludos cariñosos para anabella arteaga que nos ve en ecuador para carlos fernando escobar arias hasta colombia para elvia cepeda que nos ve en jalisco a karen segoviano que nos ve en león guanajuato y a bonita martín hasta tepatitlán jalisco muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos los super fans por favor recuerden dejarnos un me gusta probar la receta del día recomendar el canal y si no están suscritos o no nos siguen a recetas de luzna los invito a que lo hagan un abrazo bye